El dato es de JJ Jiménez, el relator de los sueños. Muchas gracias Elías, se inició el partido, primeros minutos de juego, primeros segundos del partido, está saliendo el conjunto colombiano, largo pase buscando a Moreno, la pelota llega a poder del portero Orión, que viste una cazaquilla amarilla, pantalón negro, medias amarillas, va a sacar ahí el portero Agustín Orión, va sacando largo, 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 más allá de la mitad de la cancha, el balón se va y llega a las manos del otro portero, Monetti. No están jugando los dos, están jugando los 22, así que vamos a ver, hay que aprovechar la salida, la pelota la va sacando el conjunto colombiano ahí por la mitad de la cancha, intenta jugar el cuadro colombiano, todavía no sale de su zona de rectaguardia, en el mediocampo, ahí en el mediocampo sale jugando el conjunto colombiano, largó ya central, donde nace y muere el fútbol, la pelota la van alargando por el sector derecho, por ahí aparecía Lenis, la pelota va hacia atrás, va a aparecer Magnel y Torres, la dejan hacia atrás, está jugando el conjunto colombiano, sale jugando Atlético Nacional, va un hombre al piso en Colo Colo, roba el balón y sale jugando el conjunto de Colo Colo, atrás en la extrema defensa, largo pase sin sentido, llega a la defensa del conjunto colombiano que sale jugando por el sector derecho, por allá avanza, lo va a marcar Valdivia, va un hombre al piso, la pelota la saca la gente de Colo Colo, todo Colo Colo en su propio terreno, hasta Esteban Paredes está en su propio campo, sale jugando el conjunto colombiano, largo pase en profundidad, la saca atrás Juan Manuel Insaborralde, la vuelve a tener el conjunto colombiano, es el primer minuto, los dos minutos de juego ya se cumplen de la primera fracción, cero para Atlético Nacional, cero para el cuadro de Colo Colo, la pelota la quiere el conjunto colombiano, intenta jugar el pase largo, se va a ir fuera, hay el saque de portería que favorece al cuadro de Colo Colo, cero a cero en el marcador, primeros minutos, como estudiándose un poco, como en el boxeo, los elencos de Atlético Nacional, el cuadro colombiano y el elenco de Colo Colo, es la Copa Libertadores de América a través de Señal Directa Chile, la gente, saludos a México, decía México, claro, los cuates, ahí están también apoyando a Señal Directa, la pelota la tiene el conjunto colombiano, va cerca de la marca Caramona, la pelota la quería ahí el jugador Esteban Paredes, sale jugando atrás la defensa de Atlético Nacional por intermedio de Bragueri, largo paso en profundidad, a ver si aparece Lini, también aparece Fernández, la pelota va hacia atrás, intenta el conjunto colombiano, tres cuartos de cancha, campo de Colo Colo, la pelota la abren por el sector derecho, un hombre que quiere ganar línea de fondo, lo hace, cayó, falta, me parece, sí, Pita y Mar, capitana, tiro libre, que favorece al conjunto de Colombia la falta del torta o paso, el tiro libre es peligroso, favorece al conjunto colombiano, vamos a ver quién se apresta para el servicio, Palacio me parece que era el que se iba, le comete la falta o paso, la falta clarita, tiro libre, una especie de córner corto, ay, 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 es difícil, me hace recordar ahí un tiro libre de el Jorge Mortero a la vena, por allá por los años 85, frente a Uruguay, ojalá que no se repita aquello, va a haber tiro libre, hay dos hombres para la ejecución del tiro libre, Magneli Torres y también ahí aparece, me parece que Castellani, vamos a ver dos hombres en la barrera, al final que se queda uno, Pitana le va a decir a los jugadores que no se toquen dentro del área, que no se hagan falta, si no va a cobrar, vamos a ver, le va a pegar toda esa tensión, va a venir el centro, ahora sí, viene el centro, al punto penal, un cabezazo, algo débil, la va sacando el conjunto chileno, la pelota larga hasta la mitad de la cancha, ahí hay un hombre colombiano, vuelve a tener la pelota el conjunto colombiano, 0 a 0 el marcador, ya en 4 minutos de juego, se aproxima cerca del área, iba un hombre al piso, falta, cobra nuevamente, Pitana, ay, 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 otra falta sobre un jugador colombiano, y esta es cerca del área, cerca del vértice del área grande, jugaba rápidamente el conjunto colombiano, pero tiene que haber pitazo del árbitro, todo se detiene, tiro libre peligroso, ya acomoda la barrera el portero Agustín Orión. Vamos a ver, la falta de Carmona, ahí sobre el jugador del cuadro de Colombia, Fernández, Magneli Torres conversa ahí con Moreno, también está Mafla para pegarle, hay dos hombres, Valdés y Maturana en la barrera, vamos a ver, vamos a ver, le va a pegar a Torres, no hay que ser muy adivino, creo, no hay que tener una bolita de cristal, le va a pegar a Torres, no le pegó, Mafla, la pelota, el balón se va totalmente desviado, lejos de la portería de Orión, saque de meta que favorece al cuadro de Colo Colo, que todavía no pasa la mitad de la cancha, Elías Mendoza, Elías Plaza. Correcto, JJ, hoy hay más saludos, dice Eris Hopia, a demostrar experiencia a Colo Colo, Lorena Salinas, Elías, todos mis cariños, siempre apoyando hoy a Lorena y a su hija, la esgrimista, que tiene un currículum, se las trae, la chica todavía es cadete, y ya está campeona juvenil, campeona nacional de esgrima. Eris Hopia dice, por suerte me encontré que estaban transmitiendo, lo encuentro genial, muchas gracias muchachos. Ricardo Pérez, sí, muchas gracias por la transmisión, recuerden que esto está pensado, para aquella persona que está trabajando, que no puede ver el partido, que no puede escuchar, porque el jefe no le deja escuchar la radio, y a lo mejor ahí escondido, tiene un celular en el bolsillo, con un auricular, y está escuchando la transmisión a través de Facebook Live, de señal directa Chile. JJ Jiménez, el relator de los sueños, en seis minutos con treinta, cero a cero el marcador, desde el Atalacio Girardot, Atlético Nacional cero, Colo Colo cero, si Colo Colo gana, si Colo Colo gana, sencillamente, podemos decir que, clasifica a Colo Colo, en primer lugar del grupo. Así es, en el otro partido, están cero a cero, Bolívar y Delfín, la pelota se juega, en la mitad de la cancha, intenta el conjunto colombiano, vamos con nuestros auspiciadores, o tenemos más saludos, vamos con nuestros auspiciadores. GESNOVA Deportes, gestión, innovación y producción deportiva, www.gesnova.cl, y a contar de este mes, el 26 y 27 de mayo, ya se inicia, la primera fecha de la copa, es bio, www.gesnova.cl, intenta el conjunto colombiano, sale jugando el cuadro de Colo Colo, por el sector, izquierdo de la pelota, hacia la mitad de la cancha, intentaba ahí, entonces la gente de Colo Colo, ahí quitar un balón, siguen los saludos, aprovechamos, y usted decía, mucha gente que está trabajando, a esta hora, que no puede, ver el partido, o no tiene donde escucharlo, no tiene donde escucharlo, pero no sabe dónde, sabe que está señal directa, y también en las zonas rurales, en el campo, mucha gente también, agradece que estemos transmitiendo, este compromiso, entre Atlético Nacional, y Colo Colo, por la copa, Libertadores. Si usted quiere ver el partido, hay otras páginas, como por ejemplo, futbolchile.net, y también está, veopartidos.com, tú puedes ver el partido, por ese lado, así que no hay problema, Esteban González dice, buena cabro, vamos cacique, sí señor, vamos cacique, cero a cero el marcador, vuelve el relato, y falta, a favor de Colo Colo, en su propia zona, Orión, al tiro libre. Sacó Orión largo, la pelota pasa a la mitad de la cancha, intentaba ahí, el conjunto colocolino, la pelota, en poder ahora, del cuadro de Atlético Nacional, la tiene Palacio, la juega hacia atrás, ahí aparece Bragueri, levanta sus manos, le dice a sus compañeros, que se muevan, todo es muy lento, hasta el momento, cero a cero el marcador, estadio prácticamente lleno, acá, en el, Anastasio Girardot, acá en Colombia, los colombianos, lógicamente, esperando un triunfo, del conjunto colombiano, para no tener sus obras, cero a cero, está Bolívar y Delfín, allá en La Paz, cuando ya estamos, sobre los diez minutos, cuidado, largo pase, viene en centro, un hombre que cabecea, la pelota llega a las manos, del portero Orión, peligroso aquello, pero estaba atento, el portero, argentino, de Colo Colo, para controlar, y hacerse del balón, somos señal directa, con el partido, entre, Colo Colo, la visita, Atlético Nacional, el local, por la copa, con Mebol Libertadores, no vamos a decir, los neumáticos, para qué. Correcto, Provisiones Eduardo, Multimarca, Caja Vecina, recarga de celulares, con lo mejor del barrio, Provisiones Eduardo, Los Conquistadores, Concepción, Escuela de Fútbol, Naval de Talcahuano, información al Guasama, 569-9424-6570, o al correo, escuelafutbolnavaldetalcahuano.oficial, arroba jodemail.com, entrenamiento, martes y jueves, Estadio San Vicente, de 18 a 20 horas, inscripción 15 mil pesos, mensualidad 10 mil, staff profesional, además, existe un convenio ahí, con un centro médico, para recuperar a sus jugadores, de las lecciones que puedan tener los chicos, de la Escuela de Fútbol Naval de Talcahuano. Agua Good, agua purificada, visítanos en www.aguagood.cl, o en business.feyos.com, slash, Agua Concepción, aprovecha el kit familiar, de solamente 19 mil 900 pesos, su despacho gratuito. Continúa el relato, continúa el fútbol, en nueve minutos de juego, 0 a 0 el marcador, JJ Jiménez, el relator de los sueños. La sacaba Insaurralde, va ahí al cabezazo, intentaba paredes, la saca la gente, del conjunto de Colombia, 0 a 0 el marcador, también está en 0 a 0, allá en La Paz, en 11 minutos de juego, allá en La Paz, la pelota la va jugando, el conjunto colombiano atrás, que siente, siente que está muy cerrada, la defensa de Colo Colo, por eso no puede entrar, y toca y toca, pero no produce tanto peligro, no ha tenido que actuar muchas veces, o pocas veces prácticamente, el portero Agustín Uriona, y falta en la mitad de la cancha, tiro libre, que ya sirve, el conjunto colombiano, somos señal directa, la pelota va, en tres cuartos de cancha, la dejo a ganas y atrás, no puede pasar, el conjunto colombiano, bien cerrada, la defensa de Colo Colo, bien instalada, cuidado, el pase entre líneas, la saca atrás, la gente de Colo Colo, vuelve a tener la pelota, el conjunto colombiano, la pierde muy rápidamente, el día plaza, el conjunto de Colo Colo, el balón, cuando hay gol de Bolivia, de Bolívar, allá en, la pase, hay gol para el local, y con esto, cómo estará, la tabla de posiciones, cuidado, llegaba a Orión, antes, se hace, sin problemas del balón, decía, había gol, hay gol de Bolívar, frente a Delfín, 1 a 0, lo gana el cuadro boliviano, parece que es, el jugador Arcel, que comete, el que hace el gol, de, de los bolivianos, allá en La Paz, 1 a 0, como decía JJ Jiménez, volviendo a tu pregunta inicial, Colo Colo, pierde el segundo balón, ahí entre el cuarto de cancha, puede despejar, pero en realidad, llega ahí, el balón, siempre hay un jugador colombiano, que está disponible, para recuperar, en el centro del campo de juego, hoy, trallazo, trallazo desde fuera de la zona, el jugador Arce, le pega la pelotita, y el balón está dentro de la portería, Bolívar, 1, Delfín, 0, con esto Bolívar hace, 8 unidades también, atención, hace 8 unidades también, Colo Colo también, tiene, llega a 8, y el Atlético Nacional, llega a 10, vamos a ver, en un ratito les cuento, cómo estaría quedando, si todo terminara, en este preciso instante, 12 minutos de juego, Nacional 0, Colo Colo 0, estaría clasificando, Colo Colo, porque todavía, Bolívar tiene que hacer, 4 goles, si no me equivoco, con 3 goles, incluso diferencia de 3, y un empate de Colo Colo, Colo Colo pasaría a la siguiente fase, pero, bueno, vamos a tener que esperar, claro, Colo Colo tiene 0, de diferencia, Bolívar tiene, menos 3, es decir, tiene que hacer, 3 goles más, para, poder, igualar a Colo Colo, o pasar a Colo Colo, cuando ataca, el conjunto colombiano, entra un hombre al área, la saca Insaborral, la pelota la va a pelear, ahí Valdivia, intentaba el pase, se junta con Carmona, la pelota la va jugando, hacia quien, ahí aparecía un hombre, la dejan hacia atrás, toca el conjunto de Colo Colo, largo pase, buscando ahí, para que intente, Gonzalo Fierro, avanza Gonzalo, cayó, nada, dice el señor Pitana, tampoco el asistente, que corría por ese sector, sale jugando el conjunto colombiano, ahí, me quedaron algunas dudas, en aquel, encontronazo, pero el árbitro, muy bien ubicado, no dijo nada, y sigue el juego. Creo que no hubo falta JJ, creo que hubo una marca legal, a tiempo, siente la marca, Gonzalo Fierro, y termina, derribándose solito, al terreno, del Atanasio Girardot, 0 a 0, el marcador, 1 a 0, Bolívar, sobre Delfín, hasta el momento, clasifica Colo Colo, en segundo lugar, Atlético Nacional, en primero. pero peligroso este empate, vamos a ver, ojalá que lleguen los goles, ojalá que aparezca, Esteban Efraín Paredes, que todavía no toca ninguna pelota, pero usted sabe, la pelota que llega, la coloca ahí, en la portería rival, somos señal directa, Chile, con el partido, por la Copa Libertadores de América, entre, el Atlético Nacional de Colombia, y el cuadro chileno de Colo Colo, hay falta sobre Moreno, la falta en tres cuartos de cancha, campo de Colo Colo, avanza el conjunto colombiano, el centro que viene, la saca atrás, un hombre en Colo Colo, largo paso, en profundidad para Paredes, intentaba ahí Paredes, muy bien marcado, Paredes en solitario, como Toribio en náufrago, Paredes, pero bueno, 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 como Toribio, usted se acuerda, claro, un saludo para, para quienes, para quienes no, ah, por supuesto, que es uno de nuestros auspiciadores, esta noche acá, en el Atanasio Girardo de Colombia, ataca el conjunto colombiano, la saca Insaurralde, va a aparecer el Toro Taupazo, quiere salir, era Valdés en definitiva, el que saca el balón, hasta la mitad de la cancha, va al cabezazo, el jugador Valdivia gana ahí, la gente de Colombia, la saca atrás, a cualquier parte, lejos hay que sacarla, esa es la orden, primero hay que sacarla, y después, a ver si se puede, eh, lograr, jugar, irpanar alguna jugada, pero hasta el momento, no aparece Colo Colo, en 15 minutos ya, de juego, 16, de este primer tiempo, del partido, por resto, JJ, efectivamente, Colo Colo, no tiene el balón, en su poder, y muchas veces se acerca, un tanto peligroso, Atlético Nacional, atención, viene por el sector izquierdo, Hernández, aparecía Hernández, se le escapa, pero estaba adelantado, en posición, de fuera de juego, el jugador de Colombia, a insinuación del asistente, que corre por el sector de las populares, sí, estaba bastante adelantado, por lo menos un metro, ahí adelantado, Tito Libre, entonces, que favorece al cuadro de Colo Colo, que lo va a hacer lento, lógicamente, para ir dejando pasar, algunos segundos, y Pitana, claro, le viene a decir, a la próxima, no quiero más, no quiero, ningún desorden, Orión, y el show habitual, del tiempo, parece que la intrusión, es clara, por parte del Tito Tapia, aguantemos el empate, aguantemos el empate, que no en alguna de esas, nos llega un pelotazo, un zapallazo, que le llegue a Esteban Paré, y por supuesto, que pueda convertir algún gol, pero así Colo Colo, en realidad, se está arriesgando, a que en algún momento, se le abra la puerta, a Atlético Nacional, y sencillamente, este dominio, que tiene Atlético Nacional, se transforma, en un dominio efectivo, a través de los goles. Claro, y también, en una de esas, se le abre la puerta, también, más a Bolívar, allá en Bolivia, y, y haga más de tres goles, bueno, ojalá que no sea así, ojalá que, en algunos momentos más, estemos, con la clasificación, del cuadro popular, del elenco, del cacique, la pelota, la va jugando, en la mitad de la cancha, el conjunto de Colo Colo, la intentaba, ahí Paredes, pero en solitario, no, no se puede, vamos a ver, la pelota, la va jugando, el conjunto de Colombia, el largo pase, a ver si tendrá, algún plan B, el Tito Tapia, ahí, ahí, así como, para los 33 mineros, hubieron, planes A, B, ese, bueno, ojalá que, tenga sus planes aquí, Héctor Tito Tapia, si es que no pasa, si es que pasa algún descalabro, ahí en la extrema defensa, pero hasta el momento, Orión, no ha tenido problemas, no le han llegado, pelota, no ha tenido que trabajar, el arquero de Colo Colo, recordemos la formación de Colo Colo, Orión en portería, Fierro, Saldivia, Insaborral, de Opaso, Carmona, Baeza, Maturana, Valdivia, Valdés, y Paredes, cuando hay falta, Tiro Libre, que favorece a Colo Colo, y le va a pegar, Paredes, atención, atención, le va a pegar Paredes, es peligroso esto, apuesta al gol, puede ser, desde ahí, en la altura, vamos a ver, vamos a ver que lo que pasa, Esteban Paredes, que ya ha probado en otras oportunidades, con el tiro libre, eh, derechamente va a probar a la portería, porque quiere no ir a una segunda jugada, sino que derechamente va a probar a la portería, veamos que sucede, ya Pitana ha marcado el terreno de juego, para, para poder marcar la, la barrera, la distancia, nueve metros quince, ahora se acerca, hacia los jugadores, eh, de Colo Colo y de Atlético Nacional, que están metidos ahí en la línea, de la zona, a advertirles que no se toquen, vamos a ver, la orden viene, y, y tiró Paredes, la pelota llega al portero, del cuadro colombiano, Monetti, no pasó nada, blando le salió el tiro, no hubo ningún peligro, sobre la portería de Colombia, se pierde una buena oportunidad, el conjunto, de Colo Colo, a lo mejor debió haber hecho algo más, Paredes. Trató de jugar el balón, hacia Insa Urraldo, Matías Aldivia, que aparecían por el sector, derecho de la zona, por el callejón del 8, sin embargo, le salió blandito, como tú decías, y arriba, Monetti se queda con la bola, y ya juega para Atlético Nacional. Primera llegada de Colo Colo, en aquel tiro libre, en 17, 18 minutos, de este primer tiempo, 19 minutos ya, de juego de este primer tiempo, en Bolivia, la información es que, está todavía ganando, por 1 a 0, Bolívar sobre Delfín, la pelota la tiene el conjunto colombiano, la viene a buscar hacia atrás, toca suavemente ahí, para Bragueri, también aparecía Enrique, para el conjunto colombiano, 0 a 0 el marcador, acá en el Anastasio Girardot, en Colombia, somos Atanasio, yo dije Anastasio, bueno, es el hermano, es el hermano, es el hermano de Ezer, Atanasio Girardot, de Colombia, largo paz, en profundidad, intentaba Colo Colo, sale el portero Monetti, se queda sin problemas, con el balón, cuando intentaba ahí, Valdés encontrar a Paredes, no resultó, aquel ataque de Colo Colo, pero algo más insinúa Colo Colo, ya en 20 minutos, estamos a 25, de que termina este primer tiempo, 0 a 0, recordemos, somos señal directa Chile, con este partido, por la Copa Libertadores de América, te lo dije hace un rato, Colo Colo va a buscar un pelotazo largo, que encuentre Esteban Paredes, o al Nico Maturana, allá arriba, y vamos a ver si se le abre la puerta, pero así al pelotazo, Colo Colo en realidad, no sirve ese juego, a Colo Colo no le sirve, controlar el balón, tan poco segundo, en el equipo, vemos que el Atlético Nacional, le dice ganamente, controla el balón, tiene el balón, se genera jugada, no llega con riesgo, pero se genera jugada, porque tiene dominado absolutamente el partido, y Val Nico Maturana, por el sector derecho. Maturana, que se juntaba ahí, con un compañero, era Valdivia, la pelota de Valdivia, la pelota, la tiene nuevamente, el conjunto colombiano, en tres cuartos de cancha, campo de Colo Colo, intenta ahí, el elenco colombiano, el pase largo, a ver, llegaba Hernández, tiraba el centro atrás, cuidado, llega un hombre, algo desmedido el centro, sí, menos mal, el cabezazo que nos resultó, un hombre que dispara, la pelota da, en el estómago, del jugador colombiano, y queda algo adolorido, la saca el conjunto de Colo Colo, vuelve a tener la pelota, el conjunto colombiano, aquí, vamos a ver, estos que se hacen, estas, cuántos minutos tiene, el balón, el elenco de Colombia, del conjunto de Colo Colo, va a ganar por goleada, el conjunto colombiano, pero, en el fútbol, no sirve tanto tener el balón, sino que, hay que meterlo adentro, y eso, hasta el momento, no lo ha hecho, Atlético Nacional, intenta el conjunto colombiano, a la entrada del área, la sale, sale jugando, la tiene Valdivia, a ver si inventa algo, el mago, e intentaba buscar a Paredes, solo, claro, no podía ser más, lo marcaron entre tres, al final, el balón se va fuera del campo de juego, y el lateral, ya se sirve, y está jugando el elenco, al Biverde, parecida que fuera Temuco, ojalá, fuera Temuco, y, como va último, Colo Colo le podría ganar, pero no es Temuco, no, un saludo para la gente, en Temuco, que también está en nuestra sintonía, claro, hay mucha gente, de Colo Colo en Temuco, escuchándonos, así que, un saludo para ellos, hacía un parangón, en cuanto a la camiseta, por eso, y lo otro, que si hoy día, Colo Colo, se va despachado, de la Copa Libertadores, o de la Sudamericana, porque ojo, si Colo Colo termina tercero, también tiene opciones, de ingresar a la Sudamericana, en ese sentido, hoy día, este resultado, este resultado, tal cual como se da, le sirve a Colo Colo, si está pensando, en clasificar, algún torneo internacional, o seguir en la Copa Libertadores, o clasificar en la Sudamericana, que me parece absolutamente ratón, el pensar así, pero, pero en realidad, así son las cosas, si Colo Colo perdiera, licianamente, y perdiera por goleada, podría quedar fuera de todo, y si queda fuera de todo, el único que queda en camino, en un torneo internacional, sería Deportes Temuco, señor. Claro, así es, pero no, pensemos positivo, que va Colo Colo a clasificar esta noche, y podremos celebrar esta noche, y mañana, la leche estará más dulce, y el pan estará más blandito, y la pata estará más barata, me imagino, ya, bueno, la pelota la va a jugar, el conjunto de Colo Colo, que intentaba salir jugando, vamos a ver, vamos Colo Colo, ahí está, el conjunto de Colo Colo, ¿no? y todavía no hacen calentamiento previo, recordemos que en la banca están Cortés, el portero suplente, Carvallo, Suazo, Iván Morales, César Pinares, Nicolás Orellana, y Felipe Campos, ¿sí? Esos son los que, por ahí, ojalá que no, no tengan que entrar, Iván Morales, ni Orellana, porque, significaría que, necesita, gente en ataque, el conjunto de Tapia, porque estaría te perdiendo, ojalá que no tengan que entrar, que tengan que entrar, defensores, más que nada. Sí, ojalá, ojalá se dé una situación así, pero, reitero, Colo Colo, sencillamente, está, está dependiendo, de, de, el mismo, pero con el juego que está demostrando, en realidad, es muy riesgoso. Es demasiado riesgoso, 0 a 0, en el marcador, somos señal directa a Chile, en 25 minutos ya de juego, juega con el conjunto colombiano, la pelota, en tres cuartos de cancha, intentaba Valdivia, la roba ahí, el conjunto de Colo Colo, ahí intentaba también, Carmona la saca, ahí, Valdivia tiene el balón, es bueno el juego, ahí se junta, ahí con un compañero, el pase largo, en profundidad, quien aparece, el torto, paso adelantado, ahí, ahí, ante la marca, vamos a ver, qué intenta, qué hace el torto, no, le baja el Valdez, en definitiva, pierde el balón, la pierde entre dos, sale jugando, el conjunto colombiano, se demoró una enormidad, el pajarito Valdés, cuando se iba por el sector izquierdo, del ataque de Colo Colo, no pudo prosperar, aquella carga del conjunto de Colo Colo, ataca ahora el conjunto de colombiano, Atlético Nacional, ahí, intentaba, se intentaba irse un hombre, no puede, ahora sí, llega a la línea de fondo, va a levantar el centro, Hernández, lo marca de cerca, ahí, el jugador de, eh, Insabralde, me parece que era, o Gonzalo Fierro, el balón lo saca, fuera, el, Gonzalo Fierro, en definitiva, claro, el jugador que lleva, la once, en la espalda, en el conjunto, de Colo Colo, ya jugó en el saque lateral, el cuadro colombiano, un hombre que intenta, línea de fondo, levanta el centro, mafla, va a llegar un hombre, menos mal, que ahí aparece una cabeza, defensora del conjunto colombiano, ahora la pelota, llega a paredes, pero entre dos, no puede, ahí, paredes, están abufragando, solo, claro, pero bueno, algún pelotazo que le llegue, de repente, en una de esas, pero, pero siempre hay dos, para marcar a paredes, ah, no, no deja uno, atrás en defensa, el técnico, Almirón. Mantiene la línea de tres, en la defensa, y Colo Colo, que tiene, ahí en el medio campo, a Maturana, a Valdés, y a Valdivia, y arriba, solamente el ariete, central, el goleador del cuadro popular, con la opción, de que le llegue un zapallazo arriba, y puede hacer algo, solito, solito, paredes, absolutamente huérfano. Ahora intentaba el conjunto colombiano, el balón se va afuera, saque de portería, para el conjunto de Colombia, para el cuadro de Atlético Nacional, somos señal, somos señal directa a Chile, llevándole el partido, por la Copa Libertadores de América, desde el Atanasio Girardot, señal directa a Chile, vamos con nuestros auspiciadores, quien hace posible, que estemos esta noche, con el partido entre Colo Colo, la visita Atlético Nacional, el local. Estadísticos al rescate, visítanos en Facebook e Instagram, Tesis Rescatada, Tesis Terminada, además presupuesto de estadísticos al rescate, para estudios de caso, análisis estadístico, etc. Ahí tienen todos, con estadísticos al rescate. Octava Rock, programa rockero, y metalero, que se transmite desde, la ciudad de Concepción, Chile, y por supuesto, difunde todos los días, lunes, de 21 a 23 horas. En otros resultados, de la Copa Libertadores, América cayó, 0 a 3, frente a Santa Fe de Colombia, y River Plate y Flamengo, igualaron a 0, en Argentina. Ah, en River Plate de Argentino, el cuadro del muñeco Gallardo. Somos señal directa, con el partido entonces, entre Atlético Nacional y Colocono, y están llegando más a, algunos, alguna gente que nos quiere saludar, claro que sí. ¿Hay saludos? Ya, no está entonces, ahí nos van a llegar los saludos, a señal directa a Chile. Monetti en portería, es el que está ahí, Palacios, Braguerie, Enrique Simafla, la extrema defensa, del cuadro colombiano, Camposano, Castellani, Torres, Lenis Fernández, y Moreno, los hombres, del cuadro de Almirón, esta noche, acá en Colombia. y los once de Colo-Colo, que quieren, lograr la hazaña, esta noche, empatando, o ganando, y clasificando, o sea, la hazaña es clasificar, esa sería la hazaña, más allá de, del resultado, y que no se produzca el resultado, que nadie quiere, allá en Bolivia, hasta el momento no se produce, sigue ganando, Bolívar, por 1 a 0, a Delfín, allá en La Paz, en la altura de La Paz. Héctor Tapia, ahí, el entrenador de Colo-Colo, con Orión, el buen portero de Colo-Colo, Gonzalo Fierro, que ha tenido oportunidades, luego de no haberla tenido, con el técnico, Guede, que debe, debe estar ganando, bastante platita, ya por, por los Emiratos Árabes, comprando, alta palta, me imagino, Guede. Matías Saldivia, Insaboralde, que ha tenido, buen cometido, el Toro Paso, que no ha tenido, tantas salidas, esta, esta noche, no ha podido, Carmona y Baeza, más Maturana y Valdivia, junto a Valdeza, ahí en el mediocampo, bien poblado, o yo diría, dos líneas ahí, bien, bien atrás, y el, el único que está, un poco más adelantado, es Paredes, pero bien defensivo, el cuadro de Colo Colo, cero a cero, ya estamos en la media hora de juego, y, y siguen sin hacerse daño, a un equipo colombiano, que he visto bastante, pero muy, muy lento, hasta el momento, el cuadro colombiano, menos mal para la, para, para Colo Colo, que, que ha estado bastante lento, en su accionar, el conjunto colombiano, no tiene mucho, mucho, mucho ímpetu, parece que no, tampoco no, no le interesa, o sea, le interesa el partido, pero, como que, como que no está, muy metido ahí, si le sale un gol, le sale, lo mismo pasó acá en Santiago, un poco fue, esa la tónica, del encuentro, dominó, dominó, Colo Colo a un zapallazo, y de repente, ¡pup! ¡tach! Y así terminó el partido, 1 a 0 acá en Santiago, acá, está pasando, un poquito más o menos similar, cuando ataca el conjunto colombiano, ahí en tres cuartos de cancha, cerca del área rival, la saca a un hombre al piso, en el conjunto de Colo Colo, trata de jugar, trata de salir de ahí, el torta o paso, marcando, pero no puede, la pelota, todavía en poder del cuadro colombiano, que toca y toca, a ver si prospera algo, va a venir el centro, va marcando el torta o paso, al jugador de colombiano, que era Lenis, el centro que viene, cayó un hombre dentro del área, se quejaba a la gente, era una falta, pero me parece que no, y hay una mano, del jugador colombiano, cubra eso, el árbitro del partido, al final, hoy sí, me parece que, sí, me parece que es penalazo, penalazo, tiro libre, era fuera del área, era tiro libre, pues la falta, el torto paso, absolutamente irresponsable, a cortarlo, ni al todillo, estimado JJ, al abdomen, fue la chuleta, así es, pero algo estaba indicando, Pitana, lo cierto, indica la mano del jugador, pero la mano del jugador, es producto, de la falta, del torto paso, Pitana, ya sabemos, cómo maneja los partidos, ¿no? Bueno, nos salvamos, de aquel tiro libre, y nos salvamos, menos mala, aclaremos, que penal no era, y de afuera del área, cayó dentro del área, correcto, penal no era, era falta, y lo más probable, es que era tarjeta amarilla, pero después de la falta, viene la mano, y eso es lo que pita Pitana, menos mal, menos mal, gracias Pitana, una buena para nosotros, porque siempre, nos tocan malas, ya, la pelota, la va a tener Colo Colo, ahora en saque lateral, eh, 0 a 0, el marcador, 32 minutos, ya estamos llegando al minuto, no, ese no le gusta a usted, el minuto 33, unos dicen que es sagrado, pero, a usted no le gusta que sea sagrado, bueno, yo soy, fans de Necro Demon, oye, saludos a Marisol Ceballos, dice saludos profesor Elí, saludos a Jorge, aquí está al ladito mío, estamos comentando, y relatando, él, el que le lleva hoy día, esta historia, yo solamente soy, el Suchi que está al lado, que lo acompaña, Cristian Castaño, dice vamos verde, vamos verde, hincha de Atlético Nacional, un abrazo Cristian también, Ricardo Pérez, Vera, saludos a los, y a las jambolistas, de la Escuela República, de Panamá de Tomé, Marquino Andrés, saludos, Gerardo Castillo, buena dupla chiquillo, éxito, es lo que estamos esperando muchachos, en Bolivia, Bolívar le gana, un tanto cero al delfín, y con este resultado, Atlético Nacional, completa ya, diez unidades, y Colo Colo Ocho, sería en el segundo lugar, clasificando, a octavo de final de la Copa, Libertadores de América. Aprovecho de decirle a Gerardo, que mañana será, cerdo a lo pobre, aprovecho de decirle, para que, para que lo anote, para que me apunte, la pelota la tiene, el conjunto de, Atlético Nacional, por intermedio de Monetti, sale jugando por el sector derecho, ahí intenta el conjunto colombiano, a través de Palacios, por ahora va por el medio, intenta hacer la diagonal, la del alfil en el ajedrez, intenta el conjunto colombiano, un tiro desde larga distancia, pero totalmente desviado, menos mal para la gente de Colo Colo, no ha prosperado hasta el momento, lo que intenta Jorge Almirón, el técnico colombiano, el técnico del cuadro colombiano, están empatando cero a cero, con 35 minutos ya de juego, ha pasado rápido el tiempo, y nos vamos poniendo más jóvenes nosotros. Así es, estimado amigo, RDI Deportes, todos los días de lunes a viernes, de 14, 15, 30 horas, por el 88.5 FM, y por www.rdifm.cl, y además todos los días, el lunes de 19.30, a 20.30 horas, Figma Deportivo, por esta misma página, por señal directa Chile. Se viene el conjunto colombiano, tiraba, me parece que era Magnelli Torres, la pelota iba haciendo una parábola, dentro, por el aire, llega a las manos del portero Rion, que estaba bien pegado aquí, junto al palo, y, y se salva el conjunto de Colo Colo, creo que una de las mejores llegadas, del conjunto colombiano, pero sin tanto peligro, sin tanto peligro, pensaba que iba a ser más el conjunto colombiano, pero hasta el momento, no ha sido así, ahora le cobran una falta, al Pajarito Valdez, a ver si canta esta vez, esta noche, el Pajarito, la pelota la va a jugar, el cuadro colombiano, en tiro libre, ahí en la mitad de la cancha, donde el campo se divide, en dos mitades, ahí está jugando el conjunto, colombiano, ahí intentaba Magneri Torres, la deja para Lenis, que aparecía Castellani, la pelota larga, va a ir a la marca Opaso, la pelota va hacia atrás, toca el conjunto colombiano, no puede entrar, ahí al área grande, del conjunto de Colo Colo, un hombre que va al piso, cayó, se equivoca, sale jugando Paredes, a ver, téngala un poquitito Paredes, ahí entre dos pasa, la pelota la quiere Valdivia, es bueno el ataque, la pelota va para quién, para Valdivia, Valdivia la pierde, a la entrada del área, era buena la carga, por lo menos la tuvo un ratito, ahí Paredes la dominó, y entre dos se sacó a un hombre, estuvo cerca el conjunto de Colo Colo, llegó hasta la entrada del área, pero no pudo, ahí Valdivia, ante la marca de los hombres colombianos. Correcto, Valdivia no pudo, viene en el aguante Paredes, en el círculo central, se hace la bola, ahora ojo, entra bien habilitado Paredes, llega solo, se basó al portero, viene el gol, no, qué pasó, se lo perdió Paredes, era el gol de Colo Colo, la primera llegada de riesgo, sobre la portería de Monetti, entraba bien habilitado, entraba bien habilitado, Paredes, se sacaba al portero, va un hombre, también va el portero al piso, y se salva el cuadro colombiano, bueno, es lo que esperaba, el Tito Tapia, claro, una oportunidad, y ojalá, fuera gol, se salva el cuadro de Colombia. Me parece, desde mi punto de vista, fuera de que soy hincha, del cuadro popular, me parece que el arquero Monetti, le comete falta penal, a Esteban Paredes, efectivamente, el defensor, es el que llega, y saca al balón, hace el tiro de esquina, pero el que derriba Paredes, es el portero, el número cuatro, saca al tiro de esquina, pero el portero derriba Paredes, no, no, bueno, una para ti, Pitana, Pitana, ¿para qué vamos a decir más? Somos señal directa, ay, 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 bueno, Valdés, el del pelotazo largo, deja atrás al defensor, al número 13, el jugador, claro, lo bota ahí, el portero Monetti, claro, deja atrás a Palacios, y, y ahí es donde se produce, aquello, ¿ah? Estuvo cerca, claro, era penal, era penal, claro, después llega, el jugador, número cuatro, me parece, claro, Bragueri, para impulsar el balón, al tiro de esquina, eso es lo que cobra, en definitiva, tiro de esquina, al final, Pitana. A lo mejor, desde la posición, que viene Pitana, efectivamente, ve que el balón, sale hacia, la línea de meta, impulsada por el defensor, y no es que no le crea a Paredes, sino que por, en el flagor de la lucha, por así decirlo, efectivamente, Paredes termina siendo derribado, pero no es así, desde atrás, tú puedes observar, que efectivamente, el portero derriba al ariete Colocolino, tocándole su pierna derecha, y derribando derechamente, al jugador Esteban Paredes, en Pitana, se hace el desentendido, y tiro de esquina, que favorece, al escuadra popular, es el primero del partido. Sí, el juego está detenido, porque está siendo atendido, en el terreno de juego, lo único que puede ser atendido ahí, en el terreno propio de juego, el portero, no puede salir, porque si no, tendría que haber un cambio, los jugadores, tienen que salir, mientras también, está siendo atendido, a el torta o paso, sí, le están colocando, alguna cremita ahí, ahí, a la altura, de la rodilla, un poco más arriba, del muslo, vamos a ver, ojalá que no tenga problemas, el, el torta o paso, el jugador que lleva, la 16 esta noche, allá en Colombia, somos señal directa Chile, para, todo Chile, América, y el mundo, saludos para México, para Concepción, para todos los sectores de Concepción, para Coronel, para todas partes, el día domingo, a partir de las 15 horas, vamos a estar con, Arturo Fernández Vial, versus Mayeco, en el estadio, este robo ha reoyido, también en formato radio, producto de que la ANFP, no permite que, los partidos de la segunda división, sean, televisados, a través de, una señal de Facebook, a través de un canal de televisión local, no se puede hacer, los que lo hagan, bienvenido sea por ello, pero nosotros, no colocamos en riesgo, ni nuestra página, ni tampoco, a Arturo Fernández Vial, el tiro de esquina, ya se recuperó, el portero, ya está en la vertical, le va a pegar en el tiro de esquina, Valdez, viene el centro, por elevación al segundo palo, salta en varios, la pelota que va a quedar ahí, a un jugador colombiano, no resultó, la pelota la intenta sacar, Maturana, ahí intenta también, Saldivia, que queda ahí entreverado, entre los atacantes, no puede ir, vamos a ver lo que pasa, somos señal directa a Chile, llevándole la Copa Libertadores de América, desde el Atanasio Girardot, en Colombia, Atlético Nacional, cero, Colo Colo, cero, 41, casi 42 minutos, a tres del final, más los descuentos, van a haber algunos descuentos, claro, uno, dos, claro, por el, por lo que pasó recién, cuando fue atendido, el portero, Monetti, la pelota la va jugando el conjunto colombiano, ya en campo de Colo Colo, la abren bien por el sector, izquierdo, ahí aparecía Moreno, levantaba al centro, no, prefirió echar hacia atrás, juega el cuadro de colombiano, a través de Mafla, este hace más atrás, aparece Bragueri, Bragueri con Palacios, toca y toca al conjunto colombiano, ahora la abren por el otro sector, quien va a aparecer, era Lenis, también aparecía Fernández, un hombre que intenta desbordar, va un hombre de Colo Colo a la marca, manda la pelota fuera del campo de juego, lateral, saque de manos para el conjunto colombiano, cuando hay un cambio, se va Valdivia, ¿qué pasó? y entra César Pinares, lesionado, sí, debe estar lesionado, no, 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 no hay otra explicación, Valdivia, no se había visto mucho en el terreno de juego, seguramente está lesionado, ya las caras de preocupación, estaban con el torto paso, haciendo masaje el cuerpo médico de Colo Colo, mientras atendía a Monetti, pero sale sorpresivamente Valdivia del terreno de juego. Tendremos la magia de Valdivia, pero ojalá que tengamos algo de Pinares, cuando estamos llegando al minuto 44, ya de esta primera fracción, se pasa rápido el compromiso, se pasa rápido el tiempo, y en Bolivia sigue la cuenta, Bolívar 1-0 sobre Delfín, y con esto todavía sigue clasificando Colo Colo, pero todavía queda todo el segundo tiempo, intenta el conjunto colombiano, el centro que viene, cuidado, cabezazo, Colo Colo Colo, aparecía, ahí un hombre colombiano, balón que se va afuera, el saque de portería favorece al cuadro de Colo Colo, ahí está, va a jugar el conjunto de Colo Colo, se va a demorar un poquitito, ya demórese nomás, ya tenemos 45, ya va a venir la pelota por elevación, cae por la ley de la fuerza de gravedad, un hombre que le va aplicando ahí, que la pierna derecha para impulsar la pelota, para otro ataque del conjunto de Colombia, cuando el árbitro cobra algo, sí, hay tiro libre que favorece a Colo Colo en su propio terreno, le va a pegar ahí, Juan Manuel Insaurral de Cazaquilla número 6, le dice a sus compañeros que se adelanten, 0 a 0 en el marcador, somos señal directa a Chile, es la copa con Mebol Libertadores, se demora Insaurral de, ahora sí le pega el pelotazo largo, buscando a Maturana, también aparecía otro hombre, era Pinares, intentaba ahora, la gente de Colo Colo, la pelota vuelve, ahí hasta la mitad de la cancha, ahora intenta el conjunto colombiano, ya se está jugando, tiempo adicional, ya tenemos los 45, se juega a tiempo adicional, me parece que marcaron 3 de adición, se está jugando el primer minuto de adición, 3, sí, 3 minutos de adición, entramos entonces, ahí está jugando el conjunto de Colo Colo, intentaba Maturana, la pelota por Valdez, en definitiva, uno tiró, tiraba Maturana, en definitiva, era el que tiró, la pelota alta por sobre, el larguero, ahí tiró de meta, entonces, que favorece al conjunto colombiano, ya sacó Monetti, Gisnova Deportes, gestión de innovación, y producciones deportivas, www.gisnova.cl, a contar de este mes, el 26 y 27 de mayo, comienza la Copa Esbio, puedes buscar todos los resultados, fotos, videos, y todo lo que viene con la Copa Esbio, en www.gisnova.cl, para la Academia del Pato, me imagino, en aquel torneo, sí, correcto, ya, entonces vamos a aprovechar, también debe estar en la sintonía, un saludo para Carmen Gloria, que también debe estar en la sintonía, señal directa Chile, la pelota la va a jugar el conjunto, de Colo Colo, que intenta salir, somos señal directa, 0 a 0, estamos a un minuto del final, está empatando Colo Colo como visita, y está haciendo su tarea, se lo pierde el conjunto colombiano, cuando ya tenemos casi dos minutos de descuento, pero bueno, está sacando su tarea adelante, el cuadro de Colo Colo, lo quieran o no, les guste o no, a la gente, a los hinchas, el juego que está haciendo Colo Colo, pero está sacando su tarea adelante, y eso es lo importante, no importa la forma, dicen algunos, pero lograr el objetivo. Sí, para Colo Colo, el logro del objetivo era evidente, poder clasificar a la segunda fase, la Copa Libertadores, en estos octavos de final, que ya finaliza todo esto, tal cual como se presenta, Colo Colo es el segundo del grupo, del grupo B, y por lo tanto, clasifica a octavos de final, sin embargo, en la forma, Colo Colo no convence a nadie así. Sí, pero yo quiero el objetivo, eso es lo que quiero yo, la mayoría los hincha, pero eso es un tema más para largo, yo creo, Elías, cuando ataca el conjunto de Colombia, luego de esta carga, estoy con usted, la pelota la tiene todavía, el conjunto colombiano, va hacia atrás, no puede ingresar, se defiende bien el conjunto de Colo Colo, me parecía falta del jugador de Colo Colo, van dos hombres al piso, ahí la pelea, va a luchar la hora, paredes que intentaba bajarla, un ladrillo en el pecho, tenía paredes, la pierde, la pelota tiene el conjunto colombiano, pero sale jugando, el cuadro de Colo Colo, Matías Saldivía, cuando el árbitro del partido, el señor Pitana, alza sus manos al cielo, indica el punto blanco de la mitad de la cancha, y dice, vámonos a descansar, cero para Atlético Nacional, cero para Colo Colo, y lo que yo decía, está cumpliendo su objetivo, claro, cuando supimos lo del grupo, dijimos, va a llegar a la última fecha clasificado, no fue así, está peleando su clasificación, Colo Colo en la última fecha, de este grupo, y hasta el momento está sacando adelante su tarea, todavía le quedan 45 minutos, hay que sacar adelante la tarea, creo que la forma al final va a pasar a otro plano, si es que hace su tarea y clasifica la siguiente fase, Colo un poco más al conjunto de Colombia, hay una falta, algo cobra el árbitro del partido, el señor Pitana, va a jugar Colo Colo en su propio terreno, tiro libre que lo va a servir Gonzalo Fierro, el pistolero, el joven pistolero, vamos a ver, ya no es tan joven, pero igual, sigue siendo el joven pistolero para los Colo Colinos, va a servir, intenta paredes, ahí intentaba, un hombre que va al piso en Colo Colo, la pelota tiene paredes, intenta, se las quitan, se las roban, sale jugando el conjunto de Colombia, al cuadro atlético nacional, cero a cero en marcadora, en el Atanasio Girardot, somos señal directa a Chile, la pelota la saca atrás, un hombre en Colo Colo, balón que se va afuera, tocó en un hombre colombiano, por eso ahí saque lateral, para Colo Colo me parece, sí, para Colo Colo, Gonzalo Fierro va al servicio lateral, ahí está, por el sector de las populares, va a jugar el cuadro de Colo Colo, cero a cero en marcadora, ahí está, sacó ya Fierro, buscó a un compañero, intentaba pinar, la pelota la saca atrás, un hombre de, el conjunto de Colo Colo, algo está cobrando Pitana, cuando hay descuento, gol, 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 como me llega la alegría, acá, porque hay gol de Delfín en Bolivia, Chicaiza nota para el Delfín, 2 a 1 el marcador, y aquí a Jota, Jota que viene está saltando, de alegría, claro, porque, porque esto, tiene que hacer, eh, tres goles más, todavía, el conjunto boliviano, bueno, y esperar que Colo Colo, mantenga hasta el momento, el empate, o salga con el triunfo, aunque se ve bastante difícil, con el planteamiento, que hasta el momento, ha impuesto Héctor Tito Tapia, la pelota la va jugando, el conjunto colombiano, intenta por el medio, la pelota va hacia atrás, van a levantar el centro, no preferían abrirla, la saca atrás, el torto a paso, va jugantándose con paredes, intentaba paredes, no llegó ahí, un hombre, en el conjunto de Colo Colo, sigue la pelota en poder, del cuadro colombiano, va el Magneli Torres al piso, la pelota la va perdiendo, recupera Colo Colo, va bien ahí, Carmona, Carmona se va juntando, con un compañero, vamos a ver, intenta salir Colo Colo, el pase iba para Valdés, pero aparece también Magneli Torres, ahí quita el balón, la gente del conjunto colombiano, va a intentar, bien cerrada la defensa, del conjunto de Colo Colo, 0 a 0, ya tenemos tres minutos, del segundo tiempo del partido, van a levantar el número 13, Balacios, que intentaba el centro, lo que viene, la saca atrás, Saldivia, uy, gritaron todos, claro, se salva el conjunto de Colo Colo, otro centro, balón que da, en un hombre de Colo Colo, me parece, ahí tiro de esquina, que favorece al cuadro de, colombiano, va Magneli Torres, la pelota de Ion Baeza, tiro libre, tiro de esquina, ahí acomoda la pelota, en el cuarto de círculo, Magneli Torres, suben varios, ahí al cabezazo, va a venir el centro, viene al punto penal, la saca atrás, un hombre en Colo Colo, la pelota hasta la mitad de la cancha, ahí hay solo un hombre, en el cuadro de colombiano, tiene que retroceder, para hacerse del balón, es el jugador Mafla, Mafla tenía el balón, la va acomodando, para quien, para que aparezca, Bragueri, toca el conjunto colombiano, algo lento, el toque del cuadro colombiano, la tocan por el otro lado, sale jugando por intermedio, de Enriquez, toca y toca el cobaldo, Atlético Nacional, somos señal directa, ¿y quiénes son nuestros auspiciadores? ¿Ah? ¿Qué les hace imposible que estemos hoy, esta noche, que puede ser gloriosa, nuevamente, después de largos años, para Colo Colo? Gisnova Deportes, gestión de innovación, y producciones deportivas, www.gisnova.cl, Escuela de Fútbol, la Valdez Alcahuano, información, al WhatsApp, más 56994246570, entrenamiento, martes y jueves, Estadio San Vicente, tal cual como se da, la situación ahora, Colo Colo, está clasificando, segundo del grupo, y está clasificando, octavo de final, cero a cero el marcador, acá en Colombia, en Bolivia, dos a uno el marcador a favor de Bolívar, todo esto lo relata, y lo cuenta JJ Jiménez. Claro, el relador de los sueños le faltó, ¿Ah? Porque soñar no cuesta nada, porque soñar es gratis, ¿Ah? Claro que sí, la pelota la va jugando el conjunto de, Atlético Nacional, que intenta, claro, está clasificando, porque la diferencia de goles es cero para Colo Colo, y menos tres hasta este momento, para el cuadro de Bolívar, Delfín queda en el último lugar, pero con un buen, buen cometido el conjunto de Delfín, cuando un hombre tiraba, el balón se va arriba, buscando alguna estrella, buscando algún pajarito que haya por ahí, no sé qué es lo que quiso buscar, lo cierto que buscó el arco, el número diecisiete, Moreno, el balón, no pasó su sobra, hacer el elenco, de Colo Colo, allá se fue lejos, ¿Qué calle está? ¿Usted me va a averiguar qué calle está ahí, detrás del Antanasio Girardot, ¿Ah? Anastasio puede ser la calle, allá se va al ataque el conjunto de Colo Colo, buena carga, ahí puede venir el primero, salió el portero Monetti, era el gol de Colo Colo, lo gritábamos, ya, nos quedamos con la garganta, ahí apretada, la pelota la tiene Maturana, va al piso, intenta ahí entre dos, no pudo Maturana, se salvó el conjunto colombiano, mire, estuvo cerca, cerca, y se resultaba aquello, el, aquello de la táctica, de defenderse, bien, hubiera salido ahí, hubiera salido con un siete, el Héctor Tito Tapia, ojalá que salga con un siete esta noche, Héctor Tito Tapia, la pelota, aunque no me gusta, hay que decirlo, cuidado, la pelota llega, va el portero de un, la pelota le llegaba a un hombre colombiano, estuvo cerca, el cuadro de Atlético Nacional, ay, 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 el partido está bonito, hasta el momento, una para Colo Colo, una para Atlético Nacional, en, ya, en ya siete minutos, de este segundo tiempo del partido, sigue Colo Colo, clasificando a la segunda fase, del torneo de la Copa Libertadores, el tiro, la pelota le salió demasiado, recta al, colombiano Torres, ahí apareció Orión, para hacerse del balón, lo celebrará, o no lo celebrará Torres, por su pasado, en Colo Colo, usted dice que sí, ya, y la anterior, se la perdió Valdeza, ante, el jugador Monetti, ante el, portero Monetti, estuvo cerca, hubiera tapado bocas, después, de que alguien decía, de que, ha estado mala, pero así, es verdad, es verdad, que ha estado mala, pero, pero, podría haber sido, le hubiera tapado bocas, a varios, yo creo, que hubiera hecho un, ahí el, el dedo ahí en la boca, el pajarito Valdez, la pelota la tiene, el conjunto de Atlético Nacional, somos señal directa a Chile, llevándole, a todos aquellos trabajadores, que, que todavía están ahí, los que, trabajan en moteles, que tienen que estar toda la noche, los que trabajan en el cementerio, por supuesto que sí, un saludo para ellos, ah, 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 bueno, recordemos que Colo Colo, ya realizó un cambio, no lo ha hecho el conjunto de Atlético Nacional, ataca al conjunto, colombiano, la van alargando, por el sector, izquierdo, o a un hombre al piso, no pudo, dejar que el balón, se fuera, lejos del campo de juego, pero, ahí saque para Colo Colo, lo va a hacer efectivo, Gonzalo Fierro, desde, la banda, derecha, del conjunto de Colo Colo, se demora Gonzalo, ahora sí, se efectúa el lanzamiento, lateral, la pelota, hay que bajarla, muchachos, se va afuera, saque lateral, indica Pitana, favorece al conjunto colombiano, la pelota la tiene, el cuadro colombiano, por el medio, la van alargando, por ahí, quien aparece, el número 14, me parece que era, Lenis, claro, Lenis la deja hacia atrás, ahí aparece, el jugador Palacios, bastante adelantado, la pelota va por el medio, roba la pelota, aparece, se junta con Valdez, a ver si aparece la dupla, la pelota va para Pinares, ahí aparece, no, era, claro, Pinares, César, ahí aparece Pinares, la deja hacia atrás, ahí aparece el torta o pasa, toca el conjunto de Colo Colo, primera vez que veo, tres o cuatro pases seguidos, la pelota larga, ha corrido paso, a ver si llega, gana línea de fondo, ahí se va a acomodar o paso, a ver quien llega, viene al centro, retrasado, va a aparecer ahí un hombre, se pierde la oportunidad, el conjunto colombiano, el conjunto de Colo Colo, aparecía Claudio Baez, ahí en el ataque, la pelota nuevamente, en poder de Colo Colo, a ver si se envalentona Colo Colo, a ver si logra, ahí, va al piso, cayó paredes, nada indica Pitana, siga, juegue, juegue, sale jugando Atlético Nacional, somos señal directa, cuando ya tenemos 10 minutos, señal directa Chile, porque allá pueden, en Colombia, tener otro señal directa a Colombia, pero somos señal directa Chile, no hay ninguna señal directa, y que pobre que se vaya, cuando intentó Palacios, no pasó nada, va a jugar Colo Colo en el fondo, ¿hay saludos? ¿no? ¿no han llegado saludos? Bueno, yo mando un saludo para, para todos, quienes nos están escuchando, gracias por la sintonía, gracias por seguirnos, por estar junto a nosotros, el fin de semana, estuvimos con el handball, un saludo para Raúl Umaña, que puede estar en nuestra sintonía, claro que sí. Saludos a Silvia Baeza, a Carlos Alberto Oliva Pincheira, en el Salsipuede, ahí está Carlito, escuchando el partido, Danilo Muñoz, quien gana, van 0 a 0, Atlético Nacional y Colo Colo, Bolívar 2, Delfín 1, con esto clasifica Colo Colo, en la segunda ubicación, de la tabla de posiciones, del grupo B. Hay que mantener el, el empate, porque Bolívar está ganando, no nos sirve de nada, si hay una derrota, no nos sirve, no, ahí tendría que haber un empate, allá en Bolivia, ahí se nos complica todo, ya, mejor no pensemos en aquello, pensemos en positivo, sale jugando atrás, Saldivia, Saldivia se juntaba con, el pared, se saca la pelota atrás, el conjunto de Colombia, intenta ir por intermedio, ¿de quién? De Palacio, Palacio la deja por el medio, ahí va un hombre, intenta rematar, tiró, Orión, Orión manda la pelota, al tiro de esquina, se salva Colo Colo, estuvo cerca el conjunto colombiano, por intermedio de Moreno, cerca, cerca, estuvo ahí el, el jugador colombiano, ay, ay, menos mal que tenemos a Orión, Elías Plaza. Hay portero de alto, de jugada, y situaciones de Orión, con las manos, bastante seguro, con los pies, bastante inseguro, el portero Orión, pero esta vez estuvo esplendoroso, portentoso, espectacular, el marazo Salvador, mandando el tiro de esquina. Y no pasó nada en el tiro de esquina, no pasó nada, ahora está jugando el conjunto colombiano, están empatando 0 a 0, Atlético Nacional, y Colo Colo, cuando ya está jugando Atlético Nacional, que intenta, va la marca Saldivia, también iba Insaborralde, somos señal directa, Chile, con el fútbol, por la Copa Libertadores de América, cuando hay, teido libre, que favorece, al cuadro de Colo Colo, falta sobre Carmona, está caído, Carlos Carmona, parece que, que el tiempo no pasara, este segundo tiempo, se nos va a ser eterno, eterno. Si vemos la tabla de posiciones, con 10 puntos, si terminase todo en este momento, con 10 puntos, Atlético Nacional, con 8 Colo Colo, y 0, el cuadro de Bolívar, con 8, y menos 3, y Delfín, con 7, y menos, menos, 3 también. Ahí está, la tabla de posiciones, y, bueno, esperando, que pasen luego, estos, 45 minutos, o lo que quiera del partido, mejor dicho, para que, para tener una alegría, para gran parte, del pueblo, del pueblo chileno, más de la mitad, más uno, dicen, es así, es así, ya, hay tiro libre, lo va a servir Orión, mira hasta donde llega Orión, casi hasta la mitad de la cancha, para servir el tiro libre, y se va a tomar su tiempo, el portero Orión, ahí Hernández, le manda un pelotazo, al otro lado, Pitana, tratando de manejar la situación, Orión, típica, a mí no me gusta la situación, de Orión, de tanto tiempo tomarse, todo, pero bueno, si resulta, casi bienvenido sea, valorazo largo, por parte de Orión, JJ Kimmler, nos cuenta la historia, la saca Saldivia, más alta, que larga, la pelota, la va a luchar ahí, Pinares, intenta sacarla, a paso, la pelea ahí, Carmona, le cometía falta, juegue, juegue, porque la tiene todavía, el conjunto de Colombia, la ventaja ahí, para el cuadro, colombiano, ahora por el otro sector, intenta el conjunto de Colombia, el Atlético Nacional, cero a cero, el marcador, en cincuenta, en cincuenta y ocho, ya minutos, del global, claro, está ahí, jugando el conjunto colombiano, intenta desde afuera, claro, cuando no se puede entrar, hay que intentar desde afuera, pero no han tenido mucha puntería, el cuadro de Atlético Nacional, dirigido técnicamente, por don Jorge Almirón, recordemos que Colo Colo, ya efectuó un cambio, se fue Valdivia, lesionado en el primer tiempo, entró Pinares, cuando, eh, intenta, parece Maturana, está pidiendo cambio, me parece, ¿eh? Vemos un gesto por parte de Maturana, que es evidente, hacia la banca, vamos a ver que lo que pasa, está ringeando Maturana, ¿eh? está cojeando en el terreno de juego, el jugador, el Nico Maturana, que ahora tiene el balón en su poder. Ay, 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 empieza a complicar el asunto, si hay que hacer un cambio, va a haber, después va a quedar solamente uno, y, bueno, ojalá que no sea, que no sea esto, algo malo para el conjunto de Colo Colo, cuando intentaba el cuadro colombiano, menos mal que no han estado acertados también en los pases, cuando buscaba ahí al jugador Fernández, el balón se va totalmente fuera del campo de juego, debe sacar Orión en el fondo, camina lentamente, el portero de Orión, para dejar la pelota a 5 metros 50 de la línea de fondo, es decir, en el área paralela a la línea de fondo, en el área, del área chica, ahí la acomodó, viene corriendo ya, sacó de espejo largo, buscaba ahí a Pinares, va al salto Pinares, es el balón pasado de largo, entre el jugador de Colo Colo, y el jugador de colombiano, ya sacó en el saque de cotado, el cuadro atlético nacional, la pelota para el fondo, ahí la tiene Bragueri, Bragueri la va abriendo, bien abierta, vamos a ver si intenta ahí, que intenta Enríquez, la va jugando ahora por el otro sector, por ahí aparece Mafla, ahí aparece el número 13, Palacios, que va jugando cortito, otra para Palacios, toca y toca el conjunto colombiano, intenta por el medio, ahí van a levantar el centro, no, prefirieron echarla por el otro sector, ahora por el sector izquierdo, el ataque colombiano, ahí aparece Fernández, vértice del área grande, la deja hacia atrás, va a aparecer ahí, un hombre que intenta ingresar al área, no, toca y toca el conjunto colombiano, no puede, viene atrás el conjunto de Colo Colo, largo, pasa ahora por el sector derecho, un hombre que levanta el centro, va a venir el cabezazo, no, cuidado, hay que sacarla, la saca apresuradamente, el conjunto de Colo Colo, la pelota larga, se va a ir fuera del campo de juego, nos salvamos nuevamente, el conjunto de Colo Colo, en una buena carga del congadero de Colombia, de Atlético Nacional, que presiona y presiona, queda bastante para el término del compromiso, y nos estamos ahogando atrás, no tenemos salida, Elías Plaza. Correcto, y ahora está en el suelo, Matías Saldivia, un tanto resentido, un golpe en la cara, por parte de un jugador colombiano, no pasa nada, ya está en la vertical, cala y saque de meta, que favorece a la escuadra popular, Genova Deportes, gestión de innovación, y producciones deportivas, www.gennova.cl, a contar de este mes, el próximo fin de semana, 26 y 27 de mayo, comienza, la copa es vivo, todos los datos, y toda la información, a través de www.gennova.cl, escuela de fútbol, naval de Talcahuano, un entrenamiento, los martes y los jueves, de 18 a 20 horas, en el estadio San Vicente, inscripción, 15 mil pesos, mensualidad, 10 mil pesos, cuentas de historia, el relator de los sueños, JJ Jiménez. Aprovecho de mandarle un saludo, a la gente de Naval, que está cumpliendo 74 años de vida, el elenco navalino, así que un saludo, para todos los hinchas navalinos, que también están en nuestra sintonía, lógicamente, siguiendo los pormenores, de este encuentro, en que Colo Colo, está clasificando, está pasando la segunda fase, luego de varios años, en que no ha podido hacerlo, viene el centro, cuidado, la pelota, la banda, el tiro de esquina, y el jugador, Matías Saldivia, tiro de esquina, que favorece al conjunto, de Atlético Nacional, va Torres, para el servicio, McNelly, le va a pegar, por el sector izquierdo, del ataque de Colombiano, viene el centro, bien cerrado, un cabezazo, de Matías Saldivia, la pelota que va, y viene, la saca ahí atrás, Colo Colo, la va a buscar, un hombre colombiano, la van jugando atrás, todavía en campo de Colo Colo, va a levantar el centro, atrás, bien cerrada, la defensa de Colo Colo, la van jugando hacia atrás, toca y toca, el cuadro colombiano, muy bien atrás, el cuadro de Colo Colo, no ha tenido que pasar, tantas zozobras, cuando ya estamos, llegando al minuto, 65, en el global, y ahí está todavía, Colo Colo, logrando, pasar a la segunda fase, de esta copa libertadores, viene el centro, cuidado, al segundo palo, queda corto, un hombre en Colo Colo, la saca, en definitiva, el hombre de Colo Colo, por eso, el árbitro pitana, está indicando, tiro de esquina, que favorece, al cuadro de, Atlético Nacional, de Jorge Almirón, ay, 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 se viene con todo, el conjunto colombiano, centro que viene, al primer palo, varios que cabecean, la saca atrás, la gente de Colo Colo, no hay nadie adelante, solo un hombre colombiano, ahí en la argolla central, tiene que retroceder, cero a cero el marcador, hasta el momento, cumpliendo su tarea, Colo Colo, sin un juego, para nada vistoso, pero, logrando el objetivo, que es lo que, que es lo que quiere, Tapia, lo que quieren los jugadores, lo que quiere la hinchada, después podremos hablar, debatir, sobre, la forma en que se logra, este resultado, este empate, cero a cero, la pelota la tiene ahora, van a buscar a Paredes, ¿quién es el que la lleva? Es Pinares, la deja por el medio, Maturán aparece, también ahí aparece nuevamente, Pinares, la deja hacia atrás, a Baeza, Baeza, ¿para quién? Para el Tortopaso, lento, toca ahí, otra vez aparece Pinares, toca y toca, Valdeza aparece, otra para Pinares, está jugando Colo Colo, el Tortopaso, Pinares, se equivocó, el Tortopaso, recupera Colo Colo, va cayendo Baeza, le cometen falta, muy cerca de la jugada, ahí, Pitana, marca y cobra la falta, tómese su tiempo Baeza, tómese su tiempo, ¿para qué apurarse? Estamos cero a cero, somos señal directa a Chile, y la gente está feliz hasta el momento, vaya a buscar, porque hay un cambio, claro, Felipe Campos se va a Valdez, quiere cerrar el partido, quiere cerrar el partido, 2 a 1, sí, está ganando, los goles, cuando Chicaiza expulsado, en el cuarto de Delfín, de Delfín, ay, ay, se queda con un hombre menos, los goles allá, en el Bolivia, del conjunto de Callejón, Callejón, los dos goles, en los 13 y en los 48, y Ronald Raldes, en contra, con el, no, sí, el gol de Delfín, Ronald Raldes, en contra, sí, está medio extraña la información, pero está, está ganando el conjunto, de Bolívar, 2 a 1, y acá continúan, 0 a 0, cuando hubo un segundo cambio, cambio, digo, se fue Jaime Pajarito Valdés, Felipe Campos, para, para asegurar todavía más el empate, más atrás hay que meterse, ¿verdad? Vaya ya, estamos volviendo a la época, del recordado, Luis Santibáñez, que en pan descansa, no, no tanto, pero, pero algo parecido. Estamos volviendo a la época, la calculadora, y toda la especulación, que, que se armada en esos tiempos, pero bueno, se está logrando el objetivo, por ahora, en, en, en este minuto de juego, que es el 69 global, así que, vamos, vamos con los colos, vamos JJ Jiménez. El punto gol, entonces, el, entonces, el gol de, Delfín, el equipo, eh, ¿cómo le dicen? El equipo ecuatoriano, pero, o sea, los cetáceos, justamente, ahí estamos, la pelota la tiene, el cuadro colombiano, Atlético Nacional, el cuadro albiverde, ella la pelota hacia atrás, yo creo que la gente está algo, no sé, debe estar, bastante mal, cuando ataca el conjunto de Colo Colo, la tiene Maturana, Maturana, a ver si se junta con Paredes, se le escapó el balón a Paredes, ay, no le llegó el balón, no lo pudo acomodar bien, ahí Paredes le escapó, se pierde una oportunidad el conjunto de Colo Colo, cuando era bueno lo que hacía Maturana, la pelota la tiene el conjunto colombiano, pero había posición de adelanto del jugador Lenis, en el cuadro colombiano, tiro libre entonces para el cuadro de Colo Colo, me parece que lo va a servir, ahí Orión, me imagino que irá al tiro libre aquel. Por el resto lo va a hacer efectivo Orión, desde esa posición defensiva, va en tres cuartos de cancha propio, Orión va a mandar un pelotazo hacia el otro sector, ya está. Y ya está jugando, claro, lo va a buscar, hay un hombre Colo Colo de a Paredes, la saca con golpe de cabeza, atrás Braguiri, balón que no está en el campo de juego, hay que ir a buscarla lentamente, así lo hace, aunque no esté mojada, la paso por debajo de mi camiseta, la doy vuelta a la pelotita, va a Paredes, como eventual puntero izquierdo, sacaba el centro, la saca atrás la gente de Colombia, hay que tenerla un ratito muchachos, ahí la tiene el conjunto de Colo Colo, la echan hacia atrás, ahí aparecía Matías Saldivia, en Saurralde, ¡ay, ay, ay! ¡Te equivocaste! ¿Para qué te traje? La pelota la tiene el conjunto colombiano, 0 a 0 el marcador, somos señal directa Chile, con el fútbol Copa Libertadores de América, desde el Atanasio Girardot. ¿Qué, usted JJ o Mariano Clos? No, no es Mariano Clos, el bambino Pons. Pero si se equivocó, estaba cerquita, ¿cómo le da el paro? No, bueno, ya, mejor no nos quedemos con aquello, sigamos con, cuando llegamos ya, minuto 72 en el global, ¿ah? Ah, 72, avanza el tiempo, casi 30 minutos de este, primero, de este segundo tiempo, digo, y saca adelante, feo o no, como sea, pero está pasando a la segunda fase. Ahí va Colo Colo, sí, está marcando un poquito más de presencia, Colo Colo, en estos minutos de juego. Atención. Atención, que ataca Colo Colo, un hombre que iba por el medio, la saca atrás, en la defensa del cuadro colombiano, pero tiene un poco más la albarona, en estos últimos segundos del partido, el conjunto de Colo Colo. Opaso, Opaso la toca para Pinares, toca el conjunto de Colo Colo, otra para Opaso, otra para Pinares, toque vaya a Pinares, ganaba Pinares, me parece que cometía falta, sí señor, cobra el señor Pitana, el tiro libre que favorece al conjunto colombiano, ya nos acercamos a la media hora de juego, pasa luego, a pesar de que iba lento al principio, ahora ya estamos llegando a la mitad, a los 30 minutos, estamos a 15 del final, a 15, de pasar a la segunda fase, lo que sería ya histórico, para hacer, por ser, eh, mucho tiempo, que Colo Colo no lo hacía, hasta el momento, cuidado, cuando ataca, el conjunto colombiano, un hombre que llega a línea de fondo, va bien abajo, Opaso, o, y el balón, se va al tiro de esquina, para el conjunto colombiano, me parece, somos señal directa, Chile, con la Copa Libertadores de América, Agua Good, Agua Purificada, visítenos en www.aguagood.cl, o en business.feyes.com, slash, Agua Concepción, Kit Hogar, a 19.900 pesos, despacho gratuito, Agua Good, tiro de esquina, que favorece, atletas colombianales, Magneli Torres, la juega algo cortito, ahí adentro del área, la vuelve a tener Magneli Torres, el centro, segundo palo, llega desastabilizado, ahí un hombre colombiano, el balón se va afuera, del campo de juego, pasa el peligro, y pasa el tiempo, 29 minutos, de este segundo tiempo del partido, cuando hay cambio, en el cuadro colombiano, entra Leao, se va Magneli Torres, se va, se va algo cabizbajo, a Magneli, correcto, se va cabizbajo, Magneli Torres, pero tú lees la actitud, me parece que están filmando tablas, ya a esta altura del partido, cuando se cumplen 75 minutos del global, 30 minutos de esta segunda fracción, saludos para Erich Hopia, que dice, JJ, buen relato, Moisés René, ¿qué minutos van? 75, Jorge Contreras, ¿cómo van? 0 a 0 el marcador, en el atrasio Girardot, Colo Colo 0, Atlético Nacional 0, y en Bolivia, Bolívar 2, Delfín 1, con esto Colo Colo, alcanza la clasificación a cuarto de final, en el segundo lugar. Octavos de final, claro, bueno, ya está diciendo a cuarto, ya nos estamos adelantando, ya, vamos a pasar la segunda fase, ya, ¿no es cierto? Claro que sí, la pelota, dos partidos más, cuatro partidos más, vamos a ver, entonces, por lo menos, de Colo Colo, en esta Copa Libertadores de América, más estos 15 minutos, que quedan por jugar, y, y algunos descuentos, que no van a ser mucho, la pelota, la va a jugar el conjunto de, lo está jugando el cuadro, colombiano, por intermedio, ahí, del jugador Lenis, Lenis, le echaba hacia atrás, intenta el conjunto, de Colombia, y ahora, ¿quién va a servir los tiros de esquina? me pregunto, yo, y los tiros libres, ¿le hago? puede ser, vamos a ver, porque todo pasaba por los pies de Magneli, en las pelotas muertas, pelotas inertes, la pelota la tiene el conjunto colombiano, que intenta, pero bien agrupado, el coado de Colo Colo, bien atropadito, como estamos en invierno, está bien atropadito Colo Colo atrás, la saca atrás, Matías Saldivia, va a buscar, intenta ahí, Paredes, ahí en la argolla central, está jugando Paredes, claro, Mafla tiene el balón, intenta el cuadro colombiano, la abren, ¿para quién? ahí aparece el número 14, Lenis, Lenis, la juega hacia atrás, para ahí, Palacio, Palacio, más atrás, ahí aparece Moreno, el pase en profundidad, entre líneas, cuidado, centro, no había nadie, muy bien, Orión, la saca atrás, el conjunto de Colo Colo, se salva el cuadro, y Colo Colo, el elenco del cacique, cerca estuvo en el centro, ahí, y ahora hay falta sobre Paredes, pero cerca estuvo Atlético Nacional, correcto, por el sector derecho, un pelotazo en profundidad, buscando a Hernández, bien la jugada del ariete, bien estuvo Orión, repeliendo la situación de riesgo, y saca nuevamente, en el cuadro popular, en la defensa, Orión no ha podido atrapar ese balón, lo deja botellando, y Matías Saldivia, nuevamente, reventando la pelotita, ahora hay falta sobre Paredes, tiro libre que favorece a Colo Colo, saludamos a Estadísticos al Rescate, visítanos en Facebook e Instagram, tesis rescatada, tesis terminada, análisis de caso, estudio de mercado, clases de estadística, presupuesto desde los 22.990 pesos, además, también estamos con Provisiones Eduardo, Multimarca Caja Vecina, recarga de celulares, con lo mejor del barrio, Provisiones Eduardo, en los conquistadores, Concepción. Si termina así, yo también le premiaría ahí al, a la gente, de Delfina, al, al cuadro, ¿cuánto de posesión del balón es esto? El primer tiempo, 73 contra 27, 70-30, ay, 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 bueno, pero, pero, la posesión del balón no cuenta, hay que hacer los goles, y hasta el momento están 0 a 0. Correcto, independiente que un equipo tenga 70% de, de rendimiento en posición del balón, si no convierte esa posición, en goles, el resultado se le puede venir, al tacho la basura, porque, hay equipos que tienen un 80-20, y el que tiene 20 hace el gol, y se acabó, se le acabó el partido. Vamos a ver cómo está ahora, Atlético de Gentileza, de estadísticos al rescate, Atlético Nacional con 10 puntos, diferencia de más 6, Colo Colo, 8 puntos, diferencia de 0, Bolívar, 8 puntos, diferencia de menos 3, Delfina, 7 puntos, diferencia de menos 3. Relata esta historia, JJ Jiménez, el relator de los sueños. Está jugando con un hombre menos, el cuadro de Delfina, fue expulsado Andrés Chicaiza, en el cuadro de Ecuadoriano, sigue ganando Bolívar, por 2 a 1, ya estamos acá, llegando al minuto, 35, 34, digámoslo, estamos a un minuto de llegar, a los 35, cuando, se produce otro cambio, entra el número 20, Lukumi, y se va, me parece que era, bueno, vamos a ver quién es el hombre que se va, es Lennis, el número 14, Gabriel Sandoval, dice, Colo Colo, eterno campeón, Braulo Reina, y qué, vamos mi nacional, cada uno hincha por su, por su propio equipo, Gabriel Sandoval, vamos Colo Colo, Jorge Contreras, cómo van, 0 a 0 el marcador, allá en Colombia, 2 a 1 el marcador en Bolivia, a favor de Bolívar, con esto Atlético Nacional, clasifica, en primer lugar, Colo Colo, en segundo lugar, vamos que todavía se puede, 79 minutos del global, casi 80, por 35 minutos de juego, de esta segunda fracción, un tanto lesionado, Agustín Orión, un tanto lesionado, yo creo que está haciendo, tiempo nada más. Yo también, vamos a tomar un poco de agüita, ahí, la agüita de quién, es esa que están tomando, Agua Agut, agüita purificada, chocolate, no, eso era para, para el 14 de febrero, es eso, no es cierto, ya, ya, la pelota la va a jugar, no es agüita, no, esa, esa no, no se pronuncia, va a jugar Orión, ahora sí, recuperado el portero, pitana, no, ninguna, no ha habido, tarjetas amarillas, ya ha sido un partido limpio, hasta el momento, y la, la gente, eh, qué pensará la gente colombiana, bueno, ellos están clasificando en el primer lugar, así que, no hay más que preocuparse, para qué vamos a rellegar más, cuando ya estamos a 10 minutos del final, yo creo que, como tú dices, se están conformando ambos, con el, con el empate, ah, que, que beneficia a los dos, hasta el momento. Correcto, por eso yo decía, que están filmando tablas, acá en el atalacio de Girardot, sigue la lucha, sigue la lucha, allá en Bolivia, Bolívar, que tiene un hombre de más, expulsado recién, por doble de tarjeta amarilla, Andrés Chicaiza, en el Delfín, los cetáceos se quedan con 10 jugadores, perdiendo aún así, dos a uno, buena, buena presentación, por parte, de, del equipo ecuatoriano, con 56% de, de posesión del balón, por parte de Bolívar, y los otros cuarenta y tanto, 44% de posesión, a favor de Delfín. Hay saque de banda, que favorece la escuadra local, lo va a venir a hacer, el jugador número 13, JJ Jiménez, el relator de los sueños, Palacio, hace efectivo, ya juega en la última línea, de los colombianos. Sí, sale jugando el conjunto colombiano, lentamente, 0 a 0 el marcador, estamos a 9 del final, 8 del final, ay, 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 que pase luego estos 8 minutos, ¿ah? Mañana la leche, estará más, más dulce, el pan más crujiente, la mantequilla, la palta más barata, hay que comprar palta, no importa, ya, ya, ya la pelota la va jugando, el conjunto de Colo Colo, lo pierde ahí, en la salida, intenta Colo Colo, el castellano, y para el conjunto de colombiano, el cuadro cafetero, ahí está jugando, la pelota la va jugando hacia atrás, no puede el cuadro colombiano, toda la noche no ha podido, ante la defensa, bien planteada, del cuadro de Colo Colo, que defiende con todo, con los 11 hombres atrás, la intenta medias ahí, salir jugando, la sacan ahí, retrocede paredes, todavía en campo propio, a ver, se saca uno, dos, sigue con la pelota paredes, hay que tenerla, claro, la deja para Opaso, bien abierto por el sector izquierdo, el pase buscando a Pinares, Pinares que la hace rebotar, balón que se va afuera, saque lateral para Colo Colo, en la mitad de la cancha, donde el campo se divide en dos mitades, el saque lateral, lo va a hacer el torta Opaso, ahí está, el ex hombre de Wonders, va a ser efectivo, el saque lateral, avanza unos metros, gana algunos pasos, va buscando a Pinares, cayó el jugador de Colo Colo, no hubo falta, dice el árbitro del partido, juegue, juegue, no cobra nada, sigue jugando el conjunto colombiano, ahora retiene las acciones, está caído, no sé si Paredes, Paredes es el hombre que está caído, bueno hay que hacer algo de tiempo también, si Pitana también conoce, conversa con Paredes, lo va a ayudar a levantarse, empujan un poco, choca ahí, claro, pero bueno, ya, ya, no hay que hacer esto, quienes lo están viendo por televisión, no hay que hacerlo, pero bueno, ya, está sacando su tarea adelante, Colo Colo, y es el objetivo que se había planteado, cuando, cuando se hizo el sorteo, allá por diciembre del año pasado, es el objetivo que se había planteado el Tito Tapia, de poder clasificar, hacia la segunda fase de la Copa Libertadores, y ya está, con este resultado, en octavos de final, y por último, si se llegara a dar lo contrario, en una de esas clasifica, a la Copa Sudamericana, vamos, 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 que se puede, quedan seis minutos, en el tiempo regular, vamos a ver cuánto división a los argentinos, al ataque nuevamente, Atlético Nacional, ¿con qué de cuántos puntos tenía Colo Colo? ¿uno? ¿el empate allá con Bolívar? ¿o no? Eso fue todo. Bueno, él también podrá decir, clasifique a la segunda fase, ayude a clasificar a la segunda fase, ¿o no? Qué terrible, JJ, por favor. Bueno, ya, pero, ya, la pelota va por el medio, la saca Saldivia, la pelota le queda a Colo Colo, intenta Maturana, Maturana, se pasa uno, vamos, Maturana, si quieres juntar con paredes, no pudo, no, el pase fue hacia atrás, ahora cayó un hombre colombiano, bueno, esto nos beneficia que esté caído un hombre colombiano, pasa el tiempo, ya tenemos de 40 minutos a 5 del final, y cumpliendo su objetivo Colo Colo, ahí está jugando el portero Monetti, ya se paró el jugador colombiano, 0 a 0 el marcador, continúa ganando Bolívar 2 a 1, cuando ya en Bolivia están un poco más adelantados, tienen 88, ya están llegando al final del partido, y, y me parece que ya la historia está escrita, a menos que haga un gol atlético nacional, creo que los dos clasificados van a ser Bolívar y Colo Colo. Sí, lo cantemos, lo cantemos el triunfo antes de, Gabriel Suazo viene, eh, viene, viene Suazo, va, se va al 14, Nicolás Maturana, se va, abandona en la tienda popular, el gran Nicolás Maturana, grande, porque le dio la oportunidad al Tito Tapia, y no ha soltado la camiseta de titular, al igual que el joven pistolero. Así es, estaba haciendo un buen partido Maturana, incluso en la última, de ahí, pudo haber hecho algo más, no le resultó el pase, a defender con todos estos últimos, cuatro minutos o cinco, que quedan del partido, porque irán a haber algunos descuentos, por aquella lesión, entre comillas, de Orión, y ahora Orión, atrapa el balón, y se quedan unos minutos en el suelo, el portero argentino de Colo-Colo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Elías, en el sentido de que, no es la forma, no debiera ser, Colo-Colo es para, no estar, para estar ratoneando, pero bueno, llegamos así, ahí está, hay que clasificar, y, y bueno, estamos logrando el objetivo, que eso es lo importante, cayó paredes, no hubo, falta, dice Pitana, juegue, ya está jugando, quedan tres minutos, en tres minutos, Colo-Colo, queda uno allá, claro, está, a uno, solo uno, uno de descuento allá en Bolivia, bien, bien, muchas gracias por la información, dos a uno, claro, nuestro productor ahí, nos está informando, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que pasa también en Bolivia, cuando está caído el torta o paso, aprovecha ahí, de hacer algo de tiempo, hacer pasar los segundos, y los colombianos tampoco nos lo van a apurar, los colombianos, claro, están, también están contentos, porque, están sacando su tarea también adelante. Firmaron tabla cerrada, todo ahí, entre Atlético Nacional y Colo-Colo, teniendo consideración el resultado del otro lado, el resultado de los bolivianos con los ecuatorianos, dos a uno, gana Bolívar, ya se cumple el minuto del tiempo de juego, ya van a cumplir el primer minuto de adición, Bolívar dos, Delfín uno, y acá, ochenta y ocho minutos del global, cuarenta y tres minutos de la segunda fracción, Atlético Nacional cero, Colo-Colo cero, Orión va a sacar el balón, lo va a despejar, largo, 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 buscando a Pinares, intentaba ahí un hombre en el cabezazo, la pelota la tiene el conjunto colombiano, lucha ahí, el jugador de Colo-Colo Pinares, entre dos, ahora entre tres, le cometen falta, va a ir Orión hasta más allá de la mitad de la cancha, a tirar el tiro libre, ay, 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 no, 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 no decía yo, Gabriel Suazo ya está colocándose ahí, frente al balón, vamos a ver que lo que va a intentar Colo-Colo, van a intentar jugar el balón ahí cerca, o van a intentar meter un pelotazo a Esteban Paredes. Intentar llevarse la pelota ahí al tiro de esquina, para ahí, hacer, cortar los segundos, claro, eso es lo que intenta el pelotazo para Paredes, que estaba bien abierto, la pelota la va luchando, en la mitad de la cancha el conjunto de Colo-Colo, ahí intenta el Toro-Tau-Paso, el Toro-Tau-Paso con Pinares se quiere juntar, ahí está, toca y toca al conjunto de Colo-Colo, ahí aparecía nuevamente el cuadro de Colo-Colo, pero pierde el balón Suazo, la pelota la va sacando fuera del campo de juego lateral, que favorece al conjunto de Colombia, que cubre el árbitro, ahí algunos, el saque de banda para Colo-Colo, se enoja ahí, el número 17, Moreno, saque lateral que lo va a hacer efectivo Suazo, no, el Toro-Tau-Paso en definitiva, cuando todavía sigue jugando, ya está en el segundo minuto adicional, tres minutos ya allá en Bolivia, dos a uno lo gana Bolívar sobre Delfín, y aquí empate en blanco, cero a cero Colo-Colo, la visita Atlético Nacional, el local, somos señal directa Chile, una alegría a toda la hinchada de Colo-Colo, a todos a lo largo y ancho de nuestro territorio, cuando dicen cuatro minutos más, ¿de dónde sacaste cuatro minutos, Pitana? Usted dice que sí. Está bien, está bien, ha habido mucho tiempo por parte de Orión, de Juan Manuel Elisorral, tiene esos saques de meta, en esos tiros libres, atención que viene el Atlético Nacional. Hay que aguantar estos últimos cuatro minutos, se viene con todo Nacional, buscando Atlético Nacional, buscando el triunfo, vamos a ver, viene la pelota, busca ahí por el sector derecho, ahí intentaba Leao Ramírez, también intentaba Lucumi, intentaba ingresar al área, la trata de sacar la gente de Colo-Colo, lo hace bien suazo, muy largo, muy largo, no hay nadie, claro, ya aparece solamente el portero Monetti, que juega ya como libero, la va jugando para quien, para Bragueri, ahí la tiene el conjunto colombiano, que intenta avanzar lentamente, van a adelantar el centro, no la abren por el sector derecho, por ahí intentan toda la noche, pero no les ha resultado bien el centro, cuidado, hay que sacarla, uy, se equivoca, ahí la sacaba, ahí un jugador de Colo-Colo, la pelota hay que sacarla, la pelota la tiene, ahí cerca del área, un hombre que intentaba ingresar, le va a pegar, no la abren nuevamente, otra vez aparece Hernández, el centro que viene, ay, hay que sacarla, uy, nos salvamos, nos salvamos, saque lateral, que favorece al conjunto colombiano, la sacó Saldivia, cuando estamos a tres, dos minutos y medio del final, somos señal directa Chile, con la Copa Libertadores de América, desde Colombia, las tiene el conjunto colombiano, ahí intenta, el cuadro colombiano, un ataque, una de las últimas jugadas del partido, la echan hacia atrás, está logrando su objetivo Colo-Colo, dos minutos con treinta, estamos a uno y medio del final, va a ser alegría para el cuadro Colo-Colino, para los hinchas Colo-Colinos, se equivocan en la salida, se equivocó, ahí un hombre colombiano, balón que se va afuera, lateral para el cuadro de Colo-Colo, a un minuto del final, la clasificación, creo que ya es nuestra, Elías Plaza Mendoza. No, todavía, cuando el pitazo final de Pitana, indique todo, perfecto, podemos cantar, un empate y la clasificación, pero, pero por ahora, aquí una comedia de errores, en la saga Colo-Colina, le permitieron a Atlético Nacional, estar cerca, pero no logra definir, todo este dominio, absoluto que tiene, sobre el cuadro popular. A uno del final, terminó allá en Bolivia, terminó dos a uno, lo ganó Bolívar, se va al ataque el conjunto colombiano, la última jugada del partido, tres minutos y veintidós, en el cronómetro de señal directa, viene en el centro, balón que se va afuera, saque de meta, me parece, sí, que favorece al conjunto de Colo-Colo, y Orión, hace pasar algunos segundos, ahora sí se va a terminar, estamos a treinta del final, treinta segundos del final, Colo-Colo logrando, lo que logró Temuco, en la Copa Sudamericana, Colo-Colo, después de once años, logrando pasar a la segunda fase, dos pelotas ahí en el campo de juego, la saca atrás el jugador colombiano, ya tenemos tiempo cumplido, va a sacar Orión, y va a pitar Pitana, se va a terminar en el compromiso, y Colo-Colo va a pasar a la segunda fase, se demora, le va a mostrar amarilla, yo creo, no, que ya no queda un segundo, ¿para qué le va a mostrar amarilla Pitana? va a venir ahí, Correo, le pega alto, terminó, 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 concluyó todo, dejaron de correr, dejaron de jugar, clasificó Colo-Colo, para la segunda fase, de la Copa Libertadores, con Mebol Libertadores, Colo-Colo cero, Atlético Nacional cero, mejor, Atlético Nacional cero, Colo-Colo cero, clasificó el cuadro de Colo-Colo, a muchos no le habrá gustado, a mí tampoco me gustó, lógicamente, la forma en que lo hizo, pero, logra su objetivo, que tenía planteado, cuando se inició la Copa Libertadores, por allá, por febrero, este grupo, y donde Colo-Colo, no hizo una buena presentación, en algunos compromisos, perdió como local, ante este mismo Atlético Nacional, perdió con Delfín como local, y como visita, le fue mejor, hay que decirlo, pero, ahí están los resultados, Colo-Colo, pasa la siguiente fase, y vamos a esperar, luego del Mundial, a ver, si logra pasar más fases, y seguir, avanzando en esta Copa Libertadores de América, se logra el objetivo, la forma, puede no haber gustado, pero, el objetivo es lo principal, correcto, comparto contigo, de que se logra el objetivo, pero, realmente, el juego de Colo-Colo, no ha demostrado, absolutamente nada, un equipo, defensivo, a la que te criaste, a ver, si le llega algún balonazo, a Esteban Paredes, o si le llega algún balonazo, han elegido, en la transmisión, a Gonzalo Fierro, como el jugador del partido, bueno, no, no me parece, en todo caso, pero, pero ya está, claramente, hubo un penal, en contra de Esteban Paredes, que no fue sancionado, por Pitana, más cerca, estuvo, efectivamente, Atlético Nacional, con un apabullante, 70-30, en el dominio, y control del balón, pero que no lo supo, capitalizar, en goles, creo que esto, se cerró en tabla, ya a eso del minuto 20, de la segunda fracción, creo que ambos equipos, decidieron, no hacer más, no hacer más, no hacerse daño, Ricardo, bueno, ya vamos a ir con esto, no hacerse mucho daño, producto de, de que ambos equipos, clasificaban, y bueno, así son las reglas, ahí está, la acción, y, y nada, un abrazo, a cada uno de ustedes, Atlético Nacional, clasifica, en el primer lugar, Colo Colo, en el segundo lugar, saludamos, Agenova Deportes, Escuela de Fútbol Naval de Talcahuano, Provisiones Eduardo, Agua Wood, Estadísticos al Rescate, Octava Ross, Cuartel del Músico, RDI Deportes, Firmas Deportivo, nuestro productor, nos pasa los saludos, Roberto Vera, saludos al gran Elía, gracias compadre, absolutamente enfermo, pero aquí, siguiendo al cuadro popular, esta vez JJ Jiménez, estuvo en la, en el relato, y en el, que les contó la historia, Ricardo Pérez, gracias por traernos el partido, buena transmisión, excelente dupla, salió excelente, un abrazo y saludo, por supuesto, gracias Ricardo, desde, amigos, desde Tomé, amigos de Ciguel Directa Chile, yo, me quedo con, con este sabor, dulce, de haber clasificado, agrio, por la forma, básicamente, Colo Colo, solamente le entregó el terreno de juego, y el balón, Atlético Nacional, este no supo capitalizar, el dominio del balón, y, y nada, Colo Colo tuvo, dos oportunidades, sí, un al pajarito Valdés, y una, Esteban Paredes, que en ese derribo, por parte, de Monetti, el portero de Atlético Nacional, que desde mi punto de vista, fue un claro penario, una equivocación de Pitana, un abrazo a cada uno de ustedes, nos volvemos a encontrar nosotros el domingo, en formato radio, nuevamente, para Arturo Fernández Vial, versus Mayesco, unido, válido por la segunda división, del fútbol de la patria, que les vaya muy bien, éxito, chau, chau, que les vaya bien, nos vemos, Dulcito Marley, JJ Jiménez, es el retorno de los sueños, Gabriel, la Cati y todo el mundo.